...del Estado de pretender hacer una denuncia por el laboratorio que encontraron en el municipio. En este caso la denuncia sería contra las personas. ¿Cuál es la opinión? En el gobierno estaremos usando una postura y sobre todo garantizando el apoyo para que se puedan realizar las investigaciones que resultarían en las instancias correspondientes son las que determinan el rumbo de investigación y nosotros como ayuntamiento estaremos siempre en la mejor discusión de palabra. ¿Has tenido alguna comunicación con el profesor o con el integrador acerca de este tema? Tuvimos una reunión la semana pasada en torno a la seguridad, en torno a los trabajos que realizamos de forma coordinada y como ya lo comenté están las instancias correspondientes que deben realizar el trabajo, la investigación que debe aclarar esta situación y en ese aspecto nosotros tenemos que estar en la mejor discusión de palabra. Gracias. 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 Gracias.